De mañana Gracias por continuar con nosotros en su programa de mañana y ha llegado el momento de conectar en vivo con Arismendi Lantivo quien está desde la UAS, Recinto San Francisco La Asociación de Profesores mantiene su posición enérgica y están amenazando, verdad, con continuar la lucha Adelante Arismendi, buenos días Sí, muchísimas gracias Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el recinto UAS, San Francisco acompañado de Máximo Peralta que funge como vocero de Asodemo de este recinto San Francisco Máximo, la situación de Asodemo en los últimos días se ha visto exigiendo una serie de reivindicaciones ¿Cuáles son estas? Pues bien, al inicio de esta semana se han venido llevando a cabo piquetes, vigilias inicialmente desde la sede central para que las autoridades entiendan que los empleados universitarios necesitamos un 40% de aumento salarial por lo que ustedes van a los supermercados y todo está por la nube por lo que la rectora Emma Polanco, pues la mañana de hoy pues ha convocado al gremio a una reunión y esto en este momento se está llevando a cabo una reunión con la rectora ¿No creen ustedes que un posible paro escalonado pueda ya poner en jaque todo el semestre dado al paro que también mantienen los maestros? Claro, así es Claro que podría haber problemas pero ya esto depende de las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo además del gobierno central Hasta el momento, ¿cuál ha sido la actitud de las autoridades? ¿Qué le han dicho? Y destacar cuáles son las necesidades prioritarias si en este centro hay necesidades específicas Pues bien, aquí hay, claro que hay necesidades específicas por ejemplo, nosotros tenemos demandas del año pasado donde las autoridades se han comprometido con un pliego de demanda que solamente cumplieron una parte y no han resuelto ese problema Bueno, aquí hay compañeros que fueron contratados y que ya tienen todo el tiempo requerido para pasar a carrera administrativa Aquí hay personal que tienen 10, 15, 20 años que nunca han sido promovidos y que están esperando de una promoción Así mismo también hay compañeros que trabajan en una área y desempeñan un dinerito muy por debajo de lo que tienen que cobrar Por lo que nosotros esperamos que las autoridades tanto nacionales como locales le presten atención a estas demandas de los servidores administrativos Bien, muchísimas gracias Máximo Ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Máximo Peralta quien es vocero de Asodemo en San Francisco de Macorís Hay que decir que a esta alta casa de estudio un reducido número de personal se ha dado cita hasta el momento debido a la situación de que las docencias son de manera semipresencial a raíz del coronavirus y también decir que en esta situación se le suma el paro que mantienen los profesores los cuales han pedido un 40% de aumento salarial y sin embargo las autoridades nacionales de la UAS le están ofertando un 5% lo que mantiene un tranque entre los maestros y las autoridades de la UAS de mi parte es todo lo que tengo por el momento Retorno con ustedes al estudio Gracias Máximo Peralta